Tírense muchachos y déjense llevar por el periódico. Véngame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Véngame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo, métele. Pío testigo, ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo, métele. Pío testigo, ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo, métele. Pío testigo, ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo, métele. Pío testigo, perra yo no te obligo, pero si te pillo te patico. Perra aquí son muchos los mendigos. Perro como tú no da castigo, dame castigo. Dale hasta que rompe el ombligo. Castigo, hasta curarme contigo. Tíame ahíte afuera que te sigo Y la tuve rico Que si me tira te lo sigo Tíreme en galline y laido al trigo Mire que yo sigo El que tenga ganas a el abrigo Vamos, cómo denle el castigo Dale castigo, perro, dale 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 castigo Dame castigo, perro, dame 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 castigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Tirenlo así, coqui Que no se busca na' conmigo Lo único me expulso a los fatigos Como los latigos Venden las lliritas como el trigo ¡Vos ven, dale castigo! Las damos veces chulas Son muchos los perros que son chulas De ven y se atribulan No me rompan la rula Pues le pongo cerca a todas las chulas Por que hacerme hasta deambulan Le salto al venete y me se atribulan No lo que te encanta es que son mula Ustedes me atribulan Dile que mis balas se acumulan ¡Ven, dale perro, dame castigo! ¡Ven, dale bello, 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 castigo! Héctor el bambino El de la presión Tírese muchacho Y déjense llevar por el periódico ¡Nardo! Siete panos corridos No puede ser casualidad ¡Lunitud! Esto sí que es Mac Flow ¡Lere! El alma secreta ¡No puede ser casualidad! ¡Now puede ser casualidad! Gracias por ver el video